Señal Nacional Ana Tornel, buenas tardes, bienvenida. Josefina, José Ángel, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Les presento la información más importante en materia nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este viernes un decreto para formalizar y reforzar las acciones de su gobierno que buscan enfrentar la crisis por la escasez de agua en el estado de Nuevo León. López Obrador se comprometió a que antes de que concluya su administración, se tenga abasto de agua para ocho o diez años en adelante en esa entidad. Lo relacionado a un plan para reforzar las acciones del gobierno federal en Nuevo León por la necesidad del abasto de agua. Hemos venido apoyando, se ha venido trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales. Además, ya se han hecho acciones, yo diría que se ha avanzado, pero sigue habiendo escasez de agua y va a llevarse más tiempo. Aun cuando ya empezó a llover, va a llevar tiempo todavía. A través del decreto que será publicado este mismo viernes, la Conagua tendrá la facultad para que junto con el Organismo Estatal de Agua Potable y el gobierno estatal, se garantice el acceso al agua potable de calidad en 18 municipios de la zona metropolitana de Monterrey y con esto beneficiar a los habitantes de la región. Y un juez federal admitió un amparo que busca frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, que pasará por los estados de Quintana Roo y Campeche. El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo, admitió el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del tren, mismos que ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se trata de un recurso tramitado el pasado 5 de abril por la Organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que al principio solo fue contra los permisos de planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el tramo 5 del Tren Maya. Y la Fiscalía General de la República impugnó la suspensión que impide la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. El agente del Ministerio Público de la Federación, que interpuso dicho recurso legal, argumentó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, que otorgó un juez del Estado de México. En esta suspensión concedida a Cado Quintero, está vigente por lo que las autoridades mexicanas no podrán entregarlo a la justicia estadounidense sin que haya un juicio de extradición de por medio. El capo, quien actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, es requerido en Estados Unidos por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Y Petróleos Mexicanos presentó sus resultados del segundo trimestre de 2022, donde se señala un alza en el nivel de producción de petróleo y sus utilidades. No obstante, el informe también expone que aumentó el volumen de combustible robado comparado con el periodo del año 2021. Las pérdidas acumuladas en los primeros seis meses de este año ascienden a 8.633 millones de pesos para Pemex, a causa de la actividad de las bandas de huachicoleros que operan en los estados de Puebla, Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México. Las pérdidas por su extracción ilegal o huachicoleo de combustible ascendieron a 5.629 millones de pesos solo de abril a junio del presente año, comparados a los 1.7 millones en el segundo trimestre del 2021. Y en más información, el gobierno de Puebla reportó los primeros casos de viruela del mono en el Estado, confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. El secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez, señaló que se trata de dos hombres de 34 y 48 años de edad. El funcionario del Estado explicó que ambas personas se contagiaron por estar en otra ciudad o en otro país. Añadió que ambos pacientes se encuentran en casa en la fase de recuperación y bajo vigilancia médica. Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que Puebla está preparado para enfrentar la enfermedad y pidió a la población tomar precauciones para evitar contagios.